Hola chicos, ¿qué tal? Primero, yo no soy cocinera, tampoco sé cocinar muy bien, pero en este video voy a intentar hacer una receta de panqueques de queso. Bueno, los ingredientes para hacer panqueques de queso son leche, harina de trigo, huevos, queso y para la salsa, crema de leche y salsa de tomate. Cualquiera, si tú quieres hacer la salsa en casa, puedes hacerlo también, tranquilo. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la forma de preparar la comida. No voy a decir las cantidades porque depende de la cantidad de comida que quieres hacer. Primero, ponemos el huevo, la harina de trigo, la leche y una cucharadita de aceite. Batimos todo eso para preparar la masa. Y esta es la masa. Ahora, para la masa, calentamos un poco de aceite en una sartén y ponemos la masa de a poco. Así la dejamos un tiempito hasta que podamos dar la vuelta. Así la dejamos un tiempito hasta que podamos dar la vuelta. Cuando esté así, podemos ver que ya está un poquito doradito, entonces podemos dar la vuelta. Y esperamos unos minuticos hasta que esté listo. Con la masa lista, ponemos una loncha de queso y envolvemos. De esta forma, ponemos en una bandeja o fuente, también se dice. Para preparar la salsa, ponemos la salsa de tomate, la cantidad a gusto y la crema de leche. Voy a poner un poquito más. Y de esta forma, la dejamos hervir. Con la salsa lista, ahora la ponemos por encima de los panqueques. Y la llevamos al horno. Ahora te recomiendo dar unos espacios entre cada una para que podamos ver la salsa entre todos los panqueques. Los ponemos al horno por unos minuticos y listo. Y esta fue la receta. Espero que les haya gustado. En este video vimos vocabulario de comida, como por ejemplo, harina de trigo, huevos, ¿qué más? Queso y mucho más. Vimos también algunas cosas que encontramos en la cocina. Ahora te tengo una pregunta. ¿Tú ya conocías esta comida, panqueques de queso? ¿Has preparado alguna vez en tu casa? Cuéntame aquí qué quiero saber. O si tú quieres hacerla, si tienes ganas de hacerla y comer ahora porque es muy buena. Te cuento. Ahora mira cómo es dentro aquí con el queso. Está riquísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!